¡Vamos! ¡Vámonos de aquí! ¿Qué pasó, Susana? ¿Qué pedo, pendejo? ¡Ey, ey! ¡Tranquilízate! 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 ¡Calma, calma! ¡Qué pedo, puto! ¡No, no, no! ¡Calma, calma! ¿Qué pasó, Susana? La necesidad de hacer, ¿no? O sea, también creo que es responsabilidad de los gobiernos, de la educación, ¿no? El permitir actos violentos o no, ¿no? Y también de los medios de comunicación. Y como bien lo que se pone la serie, o sea, creo que una de las cosas importantes a revisar es el contenido de Internet, ¿no? Porque de pronto los niños y los chavos están, o estamos todos muy expuestos a imágenes muy explícitas de mucha violencia, etc. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cuidar, ¿no? Sobre todo a los niños y a los chavos, a los adolescentes, de toda esta información. Entonces, es muy lamentable que sigamos siendo testigos de actos de violencia alrededor del mundo aquí en México. Y es importante poner el ojo en la escuela, porque es el primer círculo a nivel social, más allá de la familia, con el que te desarrollas y entiendes la vida. Entonces, es importante la educación y la información que se recibe ahí, en los colegios, para no generar adultos que cometan este tipo de actos. Digo que yo me siento muy afortunado en ese sentido, porque un actor y un artista no puede perder de vista que también tiene una función social muy importante. Y en el caso particular de los actores, pues, servimos como un espejo para la sociedad, para que el espectador se confronte a sí mismo y vea sus actos y sus comportamientos. Y ahí pueda empezar a gestarse una transformación a través de la reflexión. Entonces, me siento muy contento. A veces pareciera que a 52 años, me parece, del movimiento del 68, muchas cosas no han cambiado, ¿no? Seguimos, no seguimos respetando la libertad de expresión en todos los sentidos. Seguimos censurando, seguimos teniendo actos de violencia en las manifestaciones, ¿no? Y una de las cosas que pedía el plego petitorio era como que no estuvieran presentes en las manifestaciones, el cuerpo era ganadero. Entonces, pareciera que muchas cosas no han cambiado, pero, digamos, por lucha no parar. Entonces, hay que seguir, hay que seguir manifestándose, hay que seguir expresándose, hay que seguir pugnando por lo que deseamos como sociedad, como amigos, como nación. Y creo que de eso va. Y desde nuestra trinchera, los actores, pues es exponer. Exponer tal cual, como pasa también en el Cat Control Z, las situaciones actuales que estamos viviendo, en este caso, en el colegio. Pero para reflexionar acerca de ello. Pues mira, espero cada vez que irlo haciendo con mayor frecuencia y más, no sé cómo decirlo, como con más conciencia. Bueno, pero por ahora no, la verdad es que, te voy a decir, de alguna manera siento que no lo he elegido porque un actor empieza por donde puede ir, porque las puertas empiezan a abrir, ¿no? Entonces, con toda honestidad, pues yo casteo para todo, ¿no? Y de pronto, pues en unas cosas me quedo y en otras no. Pero ahí siento que de una manera inconsciente vas eligiendo lo que quieres contar. Porque ponle, tú casteas, pero sí es verdad que cuando te llega un texto, sientes una conexión especial con unos más que con otros, ¿no? O sientes de manera más profunda un acercamiento con un personaje que con otro. Entonces, en ese sentido, pues hasta cierto punto vas escogiendo qué personaje habitar, ¿no? O con cuál te sientes más cercano o a cuál le puedes explorar, muchas más cosas. Y sí hay textos donde digo, esto no me conecta, ¿no? Y hay otros como el caso de Chapo o de un extraño enemigo que encuentro unos universos últimamente. Y entonces, pues se da de manera más natural el construir el personaje y eso se refleja en que te quedas con el personaje. Entonces, sí, de alguna manera inconsciente, pues sí, lo sé. Sí, porque, por ejemplo, también hay etapas de la vida donde digo, por ejemplo, cuando me llegó Chayán, yo estaba en un momento donde dije, quiero hacer comedia. Quiero hacer comedia porque muchos compañeros o personas con las que me había tocado trabajar o boliviar no me visualizaban haciendo comedia. Y yo decía, hijo, no puedes ser, si a mí me encanta y yo soy de potencial, ¿no? Con respecto a la comedia. Y tenía muchas ganas y llegó de pronto y me quedé y fue una experiencia fascinante. Entonces, pues sí, como que tú dentro de ti mismo sabes también qué necesitas. Sí, estudié actuación. Mira, yo empecé de manera profesional a los ocho años haciendo teatro, teatro musical. Empecé en el teatro libanés y en el teatro metropolitano. Y después una cosa fue llevando a la otra en cuestión de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un día fue Susana Zavareta y su esposo. Bueno, en ese momento era Daniel Gruenet, director de cine. Entonces me vio y me hizo para una campaña de un producto. Luego en esa campaña me recomendaron para un programa de televisión. Me quedé. Entonces, así fue empezando, ¿no? Como la cadenita. Y hubo un momento donde me di cuenta que era necesario estudiar. ¿Por qué? Porque era indispensable para lo que yo visualizaba en mi carrera. Entonces dije, no, yo necesito estudiar. Y me metí a la escuela de Sergio Jiménez, ahí estudié la carrera. Y a partir de ese entonces nunca he dejado de estudiar. Estuve hablando que tenía 14 años cuando estuve allí. Y de ahí se desarrolló una carrera a la par profesionalmente y de preparación. Entonces desde ahí nunca, no ha habido un año donde yo deje de estudiar. Yo siempre busco un taller o de clown o de improvisación o de historia del teatro, etc. Entonces sí. Pues algo que jamás voy a olvidar es que fue un equipo bien padre el que se formó. O sea, realmente todos estuvimos muy dispuestos al trabajo. Estuvimos al servicio de, bueno, los unos de los otros. Entonces eso estuvo bien padre porque es difícil cuando realmente sucede esto en los proyectos de manera genuina y natural. Que todos nos llevemos bien. Y esto pasó en esta serie. Entonces eso nunca lo voy a olvidar y es uno de los más grandes de la vida. Y después, pues definitivamente las escenas. Pues es que a mí me tocan puras escenas fuertes, ¿no? Entonces todos tuvieron su complejidad. Pero bueno, la del golpe, con respecto a la coreografía, pues sí tenía que tener mucha precisión y cuidado con tus compañeros. Pero nos, cuando empezamos a montarla, fue una sensación de mucha adrenalina porque no visualizamos la pelea hasta que la estábamos haciendo. Y el momento del carro y cuando me saca, o sea, nos voló la cabeza. Fue como wow, ¿no? Porque cobra, o sea, justo cuando piensan que Luis ya va a entender la unidad de Dios a tu Javier y Sofía, la pelea se vuelve más violenta y cobra otra dimensión. Entonces eso a nosotros nos sorprendió. Y muchas de las reacciones que ves en los proyectos de los extras son reales. Sí, claro. Porque además, por ejemplo, cuando llego justo al colegio que empezaba, así empieza la escena, pues ellos no estaban enterados de cómo iba a llegar Luis. Entonces hicimos la toma y toda la reacción fue natural. Me acuerdo, la primera toma fue como ahhh, ¿no? Y nadie se esperaba eso. Entonces fue muy divertido. Eso tampoco lo voy a olvidar. Y pues es que de todo, ¿no? Cuando yo corro con el perrito y el coche y la del escupitajo. Híjole, no sabes, la impotencia, la rabia, la ira, la frustración que me causó ese escena. Sí, 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 a mí también. Fíjate que a mí me causó impacto, pero de alguna manera, fíjate, yo ya sabía qué iba a pasar, ¿no? Pero la vi con mi mamá, pobre, ella sufrió muchísimo, este, hace cuenta que le estaban matando a su hijo a un metro de distancia, así. Y entonces le empezó a gritar una serie de maldiciones a Jerry, maldito, no tal, déjalo, desgraciado. Y dije, pero entró en crisis, o sea, empezó a temblar, y en ver, o sea, como si realmente estuviera muriendo ahí de la estrella. Fue muy impresionante. Pero... ¡Sí, no, cabrón! ¡No! Pero estuvo padre, porque incluso me construyeron un dummy. Ok. Entonces, este, fue... Ajá, un dummy es un muñeco, ¿no? Igual a mí. Y entonces, también fue un proceso muy interesante, porque nunca me habían hecho uno tal cual, ¿no? Entonces, me pusieron ahí una cosa gelatinosa, y estuve ahí como 40 minutos en encapsulado en esa gelatina para captar todos los rasgos de Luis. Al final, el dummy no se utilizó porque la escena que ustedes vean, sí soy yo, cuando me da, cuando me pego con la banqueta, no más que es una banqueta falsa de espuma. Entonces, esos son los trucos que hay detrás. Pero ya cuando lo ves contado, es muy impresionante. ¿Qué es lo que me ha hecho con la banqueta? ¿Qué es lo que me ha hecho con la banqueta? Híjole, pues es una fortuna, así lo tomo, ¿no? Como una fortuna, cuando decí de ser actor, o bueno, al menos en mi caso particular, pues, no... Mi acercamiento con esto no fue a partir de ahí, ¿no? De, ay, que todo el mundo me vea... Sí lo piensas, pero no es tu motivación, ¿no? No es lo que me invita a hacer lo que hago, ¿no? Pero sin duda, cuando pasa, pues eso, lo único que te resta es agradecer, es sentirte muy afortunado. Estar en una plataforma como Netflix te brinda esa posibilidad, ¿no? Que de un día a otro te conozcan en Turquía, en Arabia Saudita. Eso es una locura. Nosotros apostábamos, obviamente, por el proyecto y sabíamos que iba a ser un éxito. Pero, uno, no sabíamos que en tan corto tiempo. Y, dos, que tantos países, incluso con culturas tan diferentes a la nuestra, como la turca o el barroquí, conectaran con nosotros, ¿no? Saber eso es muy emocionante. Y estar en contacto con todos los fans y que te platiquen cómo viven Control Zeta, nos llena de mucha emoción. Pues esperemos que la podamos conocer, amigo. Yo también quisiera. Porque yo no tengo idea de qué va a pasar con Luis y Jerry. A mí no me han confirmado que estoy en la segunda temporada. Tampoco me han desmentido que no estoy. O sea, y así estoy desde que terminamos la primera. Entonces, pues, ojalá, ojalá. A mí me encantaría, me encantaría estar. Creo que no todavía, Luis, que decir que... Que explorarse acerca de tu vida. Sí. Pero, pues... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Curiel. Y, pues, a todos los amigos que siguen a los chidos de Sin Spoiler, pues, los invito a que no se pierdan esta entrevista. Que estuvo muy padre, muy divertida y muy amena. Pues, les mando un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!